Coger las mochilas y las botas de montaña porque hoy nos vamos de excursión a uno de esos lugares de costar, el Ibón de Piedra Fita. Y lo mejor de todo, es una ruta muy sencilla, accesible para prácticamente todo el mundo. En total son unas dos horas ida y vuelta, aunque esto ya depende de cada uno. Este lago de origen glacial se encuentra a los pies de Peñacelera, y os aseguramos que no solo el final es impresionante, sino que las preciosas vistas y los increíbles paisajes nos van a acompañar a lo largo de todo el recorrido. Y si no me crees, atento al vídeo. Vamos a subir al Ibón de Piedra Fita. Este Ibón se encuentra cerca de la localidad de Piedra Fita, al lado del Parque de la Cunhiacha. ¿Ha llegado el invierno, Edu? Sí, hace un frío que te cagas, y es septiembre. Así que... Bueno, las orejas. Y se me quedan heladas. Estoy bajo de montañas. Bueno, ¿cómo es el camino? Toma. Pues la verdad que es un camino que pueden circular los coches. Pero no se puede subir con coches. No se puede subir con coches. Está cortado en una cadena. Son ascensos restringidos. Pero la verdad que es un paseo. Esto en el Pirineo es muy fácil de hacer, aparentemente, esta ruta. Bueno, veremos a ver. Queremos saber lo que nos encontramos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Con estas preciosas vistas nos despedimos. Hasta el próximo video. Adiós. Gracias.